Una gran parte de la población está convencida de que ir a trabajar consiste en acudir a un puesto de trabajo durante una cantidad de horas y cobrar por esa cantidad de horas. Es sencillamente una de las claves de la situación mediocre de esta sociedad. Quizás esa gran parte de la población no sólo no se da cuenta de su esclavitud, sino no se da cuenta que existen otras formas de intercambiar su trabajo por dinero, como, por ejemplo, trabajar por resultados. ¿Qué es trabajar por resultados? Actualmente, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, hay manifestaciones, se han hecho famosas las manifestaciones de los trabajadores de las empresas de comida rápida, que exigen un sueldo mínimo de 15 dólares por hora. Está muy bien exigir, está muy bien yodiquear y todo este tipo de cosas que hacen. El resultado es que las empresas de comida rápida los están despidiendo y sustituyéndolos por máquinas. Aquí, por ejemplo, en la zona donde vivo yo, ya hay restaurantes de comida rápida que tienen unas maquinitas con pantallas táctiles que, sencillamente, los clientes pueden. También podemos, podemos, podemos solicitar el menú y eso, la consecuencia, es que hay menos trabajadores. Dentro de poco es posible que incluso los que están atendiendo, dando la comida o llevándola a las mesas, también acaben por desaparecer. Y todo porque la gente está obsesionada por trabajar por horas y no por resultados. Si estuviéramos y nos acostumbráramos a trabajar por resultados, otra cosa cantaría en las empresas. Otra cosa cantaría. Porque muchas personas consideran que ya es suficiente acudir a las 8 de la mañana, tomar su café, comer al mediodía y acabar su trabajo a las 5 de la tarde, sin importar lo que han hecho entre medio. Eso es lo que destruye la economía productiva. Es la mentalidad del funcionadiado. Y una sociedad con personas con mentalidad de funcionadiado, ya lo digo, solo es una sociedad mediocre. Y quizás esa es la idea. Esa es la idea. En contraposición a esto, por ejemplo, imaginémonos un caso. No quiero que nadie se enfade que esté en esta profesión, que es una de las mejores profesiones que hay existentes, que es la de médico, por ejemplo. Un médico, tenemos por una parte médicos que hacen muchas odas, muchas pero muchas odas. Y su jornada es de tal oda a tal oda. Y en medio, pues intentan hacer todo lo que puedan. Seguramente lo mejor que puedan. Y ocurre muchas veces, alguien que va a un ambulatorio y llega tarde y el médico dice, ha acabado mi jornada, me voy. El otro día estuve escuchando una conversación en una cola de un banco para que me dieran cambio de efectivo. Estaba escuchando a un hombre que explicaba eso, que había ido con su hija y el médico le decía que ya me ha acabado mi jornada laboral. En cambio, si trabajaba por resultados, cobraría por cuántos pacientes ha acudado y ha beneficiado. Entonces ahí las odas ya no importarían. Yo he salvado a tantos pacientes, cobro esto. Incluso estoy seguro que una gran parte de los médicos trabajaría menos odas y cobraría más. Y las profesiones, por ejemplo, los abogados, en vez de cobrar por odas, que cobren solo si han salvado a su cliente. En ese caso, cobraría más y trabajarían menos odas. Seguramente. O puede que trabajaran más odas. Pero está claro que la persona que trabaja por resultados se siente luego más satisfecha por su trabajo. Porque la persona que trabaja por odas acaba convirtiéndose en una rutina. Acaba convirtiéndose en un elemento kafkiano que acaba convirtiendo al trabajador en una kukadacha. Y no hablo en tono despectivo, sino por el libro de Kafka, de la kukadacha, ¿no? Que la persona se convierte en una kukadacha. Por ejemplo. Trabajar por resultados tiene su parte negativa. Al principio, si no tienes el resultado, tienes que esforzarte. Esforzarte mucho más para obtener el resultado. Un ejemplo claro y directo. Yo ahora mismo. Es posible que este vídeo dure 15 minutos. Es muy poco. Pero lo que obtengo de la parte de lo que pagan los anunciantes, que me paga YouTube, depende de mi resultado. Mi idea con este vídeo es ofrecer un servicio y beneficiar una información y beneficiar al mayor número de personas. Si este vídeo lo ven cedo personas, no obtengo ningún resultado. No obtengo ningún beneficio. Si este vídeo lo ven 10 millones de personas, por sólo 15 minutos de trabajo, obtengo excelentes resultados económicos. Excelentes resultados porque mi información ha servido a millones de personas. Todo no es blanco-negro. Tiene todo siempre muchas, todo lo que hacemos, no sólo lo hacemos por una razón, tiene múltiples razones. Además, trabajar por resultados elimina la discriminación por edad, por sexo. Siempre se habla sobre que las mujeres tienen menos sueldo, les pagan menos por el mismo puesto de trabajo que a los hombres. En cambio, imaginemos, yo hago un vídeo y lo ven un millón de personas. Pero en YouTube hay mujeres y personas de todo tipo, y religión, y raza, y color, e idioma. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las mujeres que hacen vídeos sobre maquillaje. Y hay muy buenas youtubers que tienen gran audiencia explicando lo que van a vestir en ese día. Ofrecen un servicio que es interesante para esa audiencia. Y muchas de esas mujeres, en vez de que les vean mil personas o diez mil, les ven un millón, diez millones por cada vídeo. Quizás diez millones es una exageración, pero sí que sé que hay mujeres que ven un millón. No importa que sean hombres o mujeres. Obtienen un resultado por su trabajo. Un gran resultado. Un vídeo de 20 minutos. Les puedes dar miles de euros. Y no importa si es hombre o mujer. No importa si es indígena o no indígena. Claro que todos somos indígenas de cualquier parte. No importa el color de la piel. No importa la edad. Sencillamente, trabajando por resultados, estamos eliminando la discriminación. Estamos eliminando la mediocridad. Estamos eliminando la pobreza. Y también la pobreza mental. La pobreza económica. La estamos eliminando. Cuando trabajas por resultados y obtienes pocos beneficios, es porque estás haciendo algo mal. Si este vídeo obtiene pocos beneficios, lo ven poca gente, es porque estoy haciendo algo mal. Entonces tengo que esforzarme en mejorar en lo que fallo. Tengo que luchar por alcanzar la excelencia. Ahí está la diferencia. En una sociedad en la que se trabaja por odas, en la que los trabajadores se enfadan porque cobran poco la oda. Y se dedican a manifestarse y se dedican a hacer huelgas para que les suban el salario mínimo. Es una sociedad sin valor. Es una sociedad sin valor y sin valores. Una sociedad totalmente mediocre, idiocratizada. Tenemos poco a poco que darnos cuenta de este tipo de cosas. Darnos cuenta de cómo funciona la economía real. Un agricultor siempre, durante los miles de años que funciona la agricultura humana, siempre ha trabajado por resultados. Si por alguna razón su plantación no da fruto, se mueve de hambre. Hasta la llegada de la supuesta revolución industrial se trabajaba más por resultados que por oda. El concepto de trabajar por oda es un concepto mecánico y ahumano, no humano. Te llevo a la fábrica, tú me trabajas ocho horas, te doy tanto. Pero es que me pagas muy poco, pero ¿qué resultados me das? Poco. Como das poco resultado, ¿por qué tienes que cobrar más? En cambio, en una fábrica tiene unos vendedores que van a comisión y quien más vende más gana. Es el mismo trabajo. Dos personas tienen el mismo trabajo. Uno vende dos mil, uno vende mil. ¿Por qué uno cobre al doble que el otro? No depende del trabajo, depende de la persona. Una persona se ha esforzado en dar valor a su trabajo. En conseguir lo máximo posible. La otra persona no. Solo va por lo mínimo. Entonces, lo más injusto que existe, lo más injusto que existe, son dos personas que están en un puesto de trabajo y cobren lo mismo. Porque una de ellas va a trabajar más y la otra va a trabajar menos. Y eso es totalmente injusto. En cambio, cobrar por resultados va a hacer que la persona que trabaja más y mejor cobre más. Y la que cobra menos tenga que esforzarse siempre, siempre, siempre. Hay que poner ir hacia lo máximo. Es por eso, por ejemplo, que en los deportes estoy a favor de que hayan equipos mixtos de hombres y mujeres. Dicen, es que las mujeres son más flojas. No. Si se pone un objetivo máximo de hombres supuestamente más fuertes, las mujeres se esfuerzan. Y hay muchas veces que en deportes, mujeres esforzándose al mismo nivel que los hombres. En el fútbol, que tanto tiene lavado el cerebro a la gente, son 11 jugadores, pues podrían ser 6-11. 6 hombres, 5 mujeres. 6 mujeres, 5 hombres. Y se acabó la estupidez de la discriminación sexual. Pero claro, eso acaba con las pautas del feminismo institucionalizado. Si no hay quejas, no habrían funcionarios y gente cobrando subvenciones del Estado por solo ser un quejica y un yodica. Si trabajamos por resultados en vez de por odas, sin darnos cuenta, vamos a vivir en una sociedad mucho mejor de la que estamos ahora. Como todo, van a haber personas que se van a adaptar mejor y se van a adaptar peor. Pero subir el rango, ponerse como objetivo a quien lo hace mejor para esforzarte, y al menos si llegas al 90% del que lo hace mejor, ya será un gran éxito. Es mucho mejor que la táctica actual de siempre bajar el nivel. El nivel siempre hay que subirlo. Hay que subirlo. Y uno tiene que competir con sí mismo. Tienes ejemplos de lo que hacen los demás, pero siempre la competición es con uno mismo. Actualmente, el nivel siempre se baja. Que los estudiantes no aprueban solo un 20% aprueban. Bajamos el nivel para que aprendan un 50%. Consecuencia, más mediocridad. Que los trabajadores subimos el sueldo mínimo. Que ocurre que los que de verdad trabajan y se sienten valorados, dejan de sentirse valorados cuando ven que otros que trabajan menos y se dedican solo a sentar su culo en el asiento, están cobrando lo mismo que ellos. Consecuencia, más mediocridad. Y estamos así, y seguramente está planeado que estas cosas funcionen de esta manera. Pero, para eso tenemos nuestra libertad individual. Para actuar por nosotros mismos. Y yo, por ejemplo, hace ya más de seis años, va casi siete años, me despedí de mi trabajo fijo con un buen sueldo. Estaba harto de calentar el asiento. Me di cuenta de que mi trabajo no tenía el valor que yo le quería darle. Así que, me tiré al abismo sin red. Y ahora mismo, si mis vídeos, si mi red de cada vas, si mis libros no tienen el nivel adecuado, yo no como. Y eso hace que yo me esfuerce por darte mejor información para que mis vídeos sirvan a cuanta más gente, sean beneficiosos a cuanta más gente mejor. Porque cuanta más gente se beneficia de mis vídeos y de la información que yo doy, mejores resultados de todo tipo, incluyendo el económico, obtengo. No explico nada que me invente. Porque suelo explicar las cosas siempre de mi propia experiencia. Y hasta aquí llego. Muchas gracias por estar suscrito. Recuerda que últimamente YouTube está atontado con la cosa de las suscripciones. Así que si no ves las notificaciones de mis vídeos, tienes que darle a una campanita que está al lado del botón de suscripción y decirle que recibas las notificaciones. Me parece una total estupidez por parte de YouTube porque ya con suscribirte ya tendríamos que recibir las notificaciones, pero hay algunas mentes privilegiadas por ahí en YouTube que supongo que también están para sentarse y calentar su silla. Y muchas gracias por darle a me gusta. Muchas gracias por compartir este vídeo con todo tipo de personas, tus personas allegadas y tus personas no allegadas. Y muchas gracias por estar ahí. Porque si no, no estaría aquí. Lo importante siempre es el resultado. Nos encontramos hasta el próximo vídeo. Y te recuerdo además que tienes libros en la zona de información, mis libros, que los comparto. Y si quieres conversar conmigo, ya que tengo los comentarios cerrados, podemos hacerlo en SynLife. También está en enlace en el apartado de información. Te ha hablado la unidad humana llamada José Manuel Gómez. Y nos encontramos en el siguiente vídeo, si YouTube lo permite. Hasta entonces.